PASAJE POR EL TIEMPO Del destino cambiaría aceptar todo lo que he perdido Esta manera de encontrarse con lo que hay detrás Que te ha faltado navegar para poderme transformar Quebrar las olas ya es bastante tarde Romper la línea causaría un gran desastre Esta manera de encontrarse con lo que hay detrás Que te ha faltado navegar para poderme transformar Hoy se hace tarde, muy tarde ya Quieres llegar hacia el final Hoy se hace tarde, muy tarde ya En mi sirena no ha dejado de nadar No quiero un minuto más Que no te he demostrado ya A la persona de quien te hable Te encuentras frente a mí ¡Gracias! 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 No quiero un minuto más Que no te he demostrado ya A la persona de que te ha de encontrar Frente a mí Frente a mí